¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí el maestro Héctor y yo planeando algunas aventuras emocionales porque hoy toca educación socioemocional para segundo grado con el tema examen emocional. Pero no se preocupe, no va a estar muy difícil, ¿eh? ¡Hola niños y niñas de Aprenda en Casa 2! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les va? ¿Bien? Nosotros aquí estamos planeando para que ustedes la pasen muy bien allá en casa, pero además para que aprendan muchas cosas. Oye, pero ¿ya te lavaste las manos, Héctor? No, no, precisamente eso les quería decir a nuestros amiguitos y amiguitas en casa. Hoy el programa tiene que ver con la toma de decisiones inteligentes a partir de nuestras emociones. ¡Ah, ok! Y podemos empezar con algunas decisiones que debemos tomar para estar sanos y cuidar a nuestra familia también. Por ejemplo, usar el cubrebocas. Sí, es fundamental ya usar el cubrebocas. Así es, por eso hoy no nos lo vamos a quitar. No. Hoy no nos lo vamos a quitar. Vamos a estar con el cubrebocas todo el tiempo. Usar gel antibacterial, lavarnos las manos. ¿Qué otra cosa, Bri? Sí, desinfectarnos cuando lleguemos a casa. Exactamente. Sí, sí, sí. La sana distancia. Nuestra sana distancia. Exactamente. El saludo, el saludo de lejos, el estornudo de etiqueta y todas esas cosas. Pero para lavarnos las manos, ¿quién mejor que? ¡Ajo listo! Claro. Vámonos con él. Oye, ¿dónde está Ajo listo? Ahí creo que ahí está, ¿no? A ver. Sí, el consentido de todos. Ajo listo. Oh, recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Miren, ya tenemos nuestras manos bien limpias, así que ya podemos comenzar. Ya, 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 ya. Mira, yo también. Estos consejos de alcohol. Muchas gracias, alcohol. Fíjate, Bri, que me he puesto a pensar mucho cómo nos ha servido esto del aprendizaje emocional. Y a mí me ha servido muchísimo. Ya puedo pensar, identifico mis emociones y luego pienso y actúo en consecuencia. Me acaba de pasar. Ajá, ¿qué te pasó? Fíjate que iba yo en el desierto con mi primito Eugenio, chiquitito, y de repente que nos salga una serpiente enorme, una víbora gigantesca. Y entonces, por supuesto, el miedo. Y me iba a echar a correr. Ya iba yo a correr. Y me tranquilicé. ¿Restiraste? No, no, no. No, no, no. Dije, si corro, voy a dejar a Eugenio y entonces a lo mejor la víbora lo muerde a él. Ay, claro. Entonces lo que hice fue mantener la calma, tomar a Eugenio, y nos unimos caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que nos alejamos. Y así estuvimos bien, Eugenio y yo. Pero además también la víbora porque así no tuvo ningún problema y ya se alejó. ¿Cómo ves? Eso estuvo muy, pero muy bien. Te cuidaste y cuidaste a él, a Eugenio. Sí. ¿Y qué tal si lo dejaba solo y la serpiente lo muerde? Ay, no, no. Afortunadamente me di cuenta después de que haber reaccionado así, con calma, tomando las cosas con tranquilidad, pensando las respuestas, me hizo sentir bien a mí e hizo sentir bien a Eugenio también. Ay, qué bien. Por eso tenemos que practicar el manejo de nuestras emociones. No es nada fácil, pero con el tiempo se logra. Así que tranquilos, ¿eh? Así es. Es un trabajo de toda la vida, desde pequeños hasta muy, muy grandes. Muy, pero muy grandes. Imagínate el trabajar que tenemos los genios que vivimos cientos de años. ¿Cuánto vive un genio, eh? ¿Cuánto vive un genio? Un genio, este, con unos dos mil millones de años, más o menos. Uy, sí, es mucho. Sí. Fíjate que también, otra cosa, que al principio de esta cuarentena yo estaba muy triste, estaba muy preocupado, porque no me quería enfermar. Me sentía muy mal y todo era así como oscuro, como cuando se nubla y va a llover muy fuerte. Así me sentí. No quería hacer nada, ni siquiera salir, pero... Es que no podías, no podías salir. Sí, pero ni a la ventana abrí. Me escondía, sí me sentía muy mal. Entonces, lo que hice fue ponerme a pensar qué podía yo hacer para evitar la enfermedad. Y bueno, el ejercicio es algo muy bueno para evitar que te enfermes. Claro. Es como una vacuna. Y además, el juego y el canto, pues eso me ayuda a tener un buen estado de ánimo y a estar muy contento y no enfermarme. Entonces, yo creo que hacer ejercicio y cantar es lo mejor para todas las personas. Y te ayuda, ¿no? Es una excelente práctica para el corazón y también para el cuerpo. Así es. Y todo se puede hacer jugando. ¿En serio? Hasta los adultos pueden jugar. No te creo. Los adultos ya no juegan. ¡Claro que sí juegan! Es más, deben jugar. Fíjate bien. Vamos a ver a estos adultos que nos van a enseñar una canción que me enseñaron a mí y que después tú y yo vamos a utilizar para hacer ejercicio. Muy bien. ¡Vamos a verlos! ¡Vamos! Y nada, y nada, y nada la sandía. Y nada, y nada, y nada la sandía. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Y para poder a todos conquistar. Y para poder a todos conquistar. Un buen día se fue a boxear. Un buen día se fue a boxear. Boxear, boxear, boxear la sandía. Boxear, boxear, boxear la sandía. Boxear, boxear, boxear la sandía. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Y para poder a todos conquistar, un buen día se fue a bailar. Y baila, y baila, y baila la sandía. 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 Y baila la sandía. Fíjate cómo los adultos sí pueden cantar y además después movieron los muñequitos ellos para que también bailaran. Entonces, ¿lo podemos hacer tú y yo aquí? Pero claro, vamos a hacerlo. ¿Ya te lo aprendiste? Más o menos. ¿Más o menos? Dice así. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Y para poder a todos conquistar un buen día se fue a nadar. Y nadar, y nadar, y nadar la sandía. Y nadar, y nadar, y nadar la sandía. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Y para poder a todos conquistar un buen día. ¿Qué hizo? Se fue a nadar. No, otra cosa, ya nadó. Y se fue a bailar, a bailar, y a bailar, a bailar. Y bailar, y bailar, y bailar, y bailar la sandía. Y bailar, y bailar, y bailar la sandía. ¡Muy bien! ¡Ebría, excelente! Ya ves, hicimos ejercicio y cantamos. Y eso nos alegra, ¿no? Nos pone de buen humor, nos cambia completamente. Eso hace que no estemos enojados. Y que si estamos enojados, podamos cambiar nuestra actitud. Son técnicas que hay que aprender para estarlas repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Porque así vamos a poder identificar las emociones. Y esto te sirve para buscar las acciones que te lleven al bienestar. Claro, podemos inventar nuestras propias canciones. Es verdad. Si voy identificando lo que me hace sentir mejor, puedo volver a repetirlo cuantas veces sea necesario. Cuando no me sienta tan bien, pues, puedo cantar, puedo bailar, puedo estirarme, respirar lentamente, o estirar mi cuerpo, hacer lo que yo necesite, ¿no? Así es. Y fíjate, fíjate, hay muchos ejemplos. Vamos a ver este otro ejemplo que nos regala Lucy Garza García. Fíjate bien. Lucy Garza García. Observa muy bien. Vamos. Subiendo archivo. 8%. Mi mamá siempre dice que el hubiera no existe. Ay, pero si hubiera encontrado a Alan en el momento justo, le diría varias cosas. ¿Qué hice? No, no, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué sonido, Alan, porras? ¿Qué hiciste? ¿Sonido? ¿Cuál sonido? No, lo que pasa es que simplemente estaba checando mi correo en tu computadora y empezó a hacer ruido raro. ¿Por qué tenías que checar tu correo? Solo te dejé supervisando. No tenías que tocar nada. Pues es que me aburro fácilmente, Lucy. ¡Ay, arruinaste toda una noche de trabajo! ¡Gracias! ¡Eres un genio! Mejor ve a tu camerino a verte en el espejo. ¡Es lo único que haces bien! Pero, Lucy, fue un accidente. ¡No, y se atre... ¡Silencio! ¡Ay, no! ¿Y tú? ¡Porquería! ¿Por qué tenías que trabarte en el momento más importante? Error en el sistema. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡Ay, no! ¡Ahora sí todo mi trabajo se perdió por completo! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué bueno que no pasó eso! ¡Ay, no, no! ¡Qué horrible persona puedes llegar a ser cuando estás enojado! Aunque sé tus pensamientos. Mi mamá también decía, el que se enoja pierde. Y en este caso, creo que perdería a dos de mis mejores amigos por un mal rato. ¡Ay, no! ¡Tengo que hablar con ellos! ¡No me gusta sentirme así! ¡Chin! Lucy estuvo a punto de cometer un error muy grande si hubiera actuado como pensó hacerlo. Alan se habría sentido muy mal y después Lucy se habría sentido también fatal. ¡Ay, sí! Y entonces, el enojo se hubiera convertido en una emoción aflictiva. O sea, le habría hecho mal a ella y a alguien más. Afortunadamente, reflexionó y habló con Alan de manera calmada. Seguro su relación siguió tanto o más fuerte que antes. Y ustedes en casa, ¿qué nos pueden decir del manejo que le han dado últimamente a sus emociones? Y no solo niños y niñas. La ventaja de este espacio es que también las personas adultas podemos aprender sobre nuestras emociones. ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero mira, vamos a llamar a Filindrin para que nos ayude con alguna experiencia de nuestros amigos y amigas en casa. ¿Qué te parece? Sí. ¿Filindrin? Una. Aquí está, Filindrin. Oye, Filindrin, necesito que vayas a las casas de los niños y nos traigas respuestas acerca de esta pregunta que acabamos de hacer de las emociones. ¿De acuerdo? ¡Córrele! Ahí va, Filindrin. Se va a tardar un poquito, pero ¿qué te parece si mientras vemos el cuento del pirata que reía demasiado? ¡Ay, me encantaría verlo! Sí, mientras esperamos a Filindrin. ¡Vamos! Esta es la historia del pirata Henrik. quien, en diferencia de todos los demás piratas, reía todo el tiempo. Hasta cuando le iba mal, este pirata se atacaba de la risa. Su risa se había convertido en su mayor defensa y le ayudaba a superar cualquier problema. Por ejemplo, si una ballera se lo devoraba con todo y barco, él reía y reía hasta que la ballera lo lanzara de regreso. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Si en un asalto pirata caía en una isla de zombies, él reía y reía sorprendiendo a los zombies, y haciendo que ellos huyeran de él. Pero ¿cómo había descubierto Henrique el pirata que su risa podría ser su mejor defensa? ¿Tú sabes? No. Todo empezó cuando era muy pequeño, jugando a encontrar un tesoro. Se escondió en una cueva y se le hizo de noche. Y ya no pudo encontrar el camino de regreso. Totalmente paralizado de miedo. No podía pensar claramente. Así que se sentó en el centro de la cueva y se puso a llorar. ¡Uh, uh, uh! Henrique estaba tan ocupado en llorar que no tenía ojos para mirar. No ponía atención en lo evidente. Al fondo de la cueva había una luz. De repente, una piedra que se desprendió del techo y le pegó en la cabeza y lo sacó de sin movilidad. ¡Órale, órale! Le dio muchísima risa que la piedra cayera justo en su cabeza. ¡Ay, qué chistosa piedra! Miró la piedra y era hermosa y brillante. Entonces pensó... ...que por llorar no estaba buscando con atención la salida. Ahí descubrió la luz al fondo de la cueva. Su piedra le había provocado risa y esa risa le había ayudado a relajarse. Como cuando cantamos, caminó al mismito camino de regreso y logró salir atacado de la risa. ¡Ah, salí! ¡Qué viejo! ¡Ja, ja, ja! Decidió guardar aquella piedra brillante como recordatorio de que los problemas se resuelven más fácil si pensamos con calma en lo que sentimos y las posibles soluciones. Otro día, en la clase de la búsqueda del tesoro, nuestro amigo quedó en último lugar. Sus compañeros empezaron a borrarse y eso le hizo enojar mucho. ¡Y! ¡Él se enojó! Quiso aventarles algo para que callaran. Y lo primero que encontró fue su piedra brillante. Esa que había caído sobre su cabeza en la cueva. Le dio tanta risa recordar ese momento que se le bajó el enojo. Lo que hizo entonces fue felicitar al ganador y pedirle consejo para la próxima búsqueda del tesoro. ¡Oye, muy bien! Desde entonces, Henrique el pirata usó su piedra para acordarse de que cuando algo lo molestaba o inquietaba, tenía que pensar lo que estaba sintiendo y quizás hasta soltar una carcajada antes de reaccionar. Su vida ahora era muy feliz y por eso reía y reía. Tal vez, algunas veces reía demasiado. Un día que estaba navegando por el gran mal de los calavares, un enorme calavar enojón atacó su barco para comérselo. El barco se hundió y el pirata Henrique nadó y nadó hasta que se ocultó del calamar detrás de una palmera. El calamar lo buscó. Sin poder encontrarlo, Henrique se sentía salvo y relajado y entonces comenzó a reír y a reír sin parar. ¡Ya no va a encontrar el calabar! El calabar lo escuchó y fue a buscarlo. Pasó muy cerca de donde estaba y Henrique sintió gran miedo. Como cada vez que sentía algo parecido, buscó su piedra brillante y se dio cuenta que no la tenía. Cerró los ojos e imaginó lo que su piedra le hubiera ayudado a descubrir. ¡Eureka! Dijo en voz baja. Ah, no. ¡Eureka! Dijo en voz baja para que no lo escuchara el calabar. Tengo miedo y no debo dejar que el miedo me traicione. Dejaré de reír, respiraré y guardaré silencio. Así no delataré mi posición y cuando se vaya el calabar tendré tiempo de reír todo lo que quiera. Así que guardé el silencio y esperó a que el calabar aburrido de no encontrarlo se fuera de nuevo al fondo del bar. Después nadó de muertito. ¿Dónde pudo reírse hasta dormir? Cansado por sus propias carcajadas, durmí y durmió. Así fue como Henrique descubrió que ya no necesitaba la piedra porque ya era capaz de reconocer sus emociones y tomar decisiones positivas para él y las demás personas. También reconoció que aunque la risa había sido su salvación, en tantos momentos, si no la regulaba o controlaba, podría traer terribles consecuencias. Que en un momento dado, reaccionar sin pesar puede traernos problemas y que algunas veces, hasta reír demasiado, puede no ser tan bueno. Así que piensa, respira y actúa. ¡Wow! ¡Qué interesante ese pirata que a pesar de su personalidad pudo aprender a gestionar sus emociones! Encontró en la alegría la manera de ayudarse y poder sentirse en bienestar. ¿Qué tal ese miedo que sintió en la cueva? ¿Cómo le ayudó a protegerse? Y cómo, gracias a que la piedra cayó en su cabeza, él pudo hacer conciencia de lo que estaba sintiendo y entonces poder quitar todos esos nubarrones que tenía ya en su cabeza y encontrar la salida. ¡Claro! Ahora entiendo eso que decías de que las emociones no son buenas o malas, solo son emociones. Y lo que nos da bienestar o malestar es cómo reaccionamos ante lo que sentimos. Eso es lo importante, ¿no Héctor? Sí, la historia de Henrique es un ejemplo de cómo el entender nuestras emociones nos puede hacer, en primer lugar, conocernos mejor, conocer a las demás personas también y poder gestionar todas las emociones de manera que se vuelvan constructivas y no aflictivas. Porque inclusive la risa, la alegría, estuvo a punto de convertirse en una emoción aflictiva si lo encuentra el calamar, imagínate nada más. Entonces, él tuvo que controlarla. Sí, tuvo que encontrar esa forma para salvarse, ¿no? Así es. Y no es solo saber qué sentimos, sino poder regularlo y para revisar lo que estamos sintiendo y pensando, es decir, reflexionar o tal vez es más fácil escuchar lo que nos dice nuestra voz interna, nuestra intuición. Eso es muy importante. Espérame, ¿hoy viene Filindri? Aquí está. Aquí está Filindri. ¿Qué pasó? ¿Ya me traes? Ok. Escríbelo ahí, por favor. Mira cómo está escribiendo Filindri. Perfecto. Escribe medio ladeado, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene buena letra, pero bueno, pues es un duende. ¿Qué puedo decir? Mira, lo que nos dice Filindri, dice que Rafa, de Rosarito, Baja California, le platica que él utilizó el otro día el aprendizaje emocional cuando su mamá le pidió que sacara a pasear al perro. Ajá. Estaba jugando con sus canicas y no quería interrumpir su juego para sacar al perro. Su mamá le dijo que dejara de jugar y que hiciera caso a la indicación. Él se enojó mucho, muchísimo, y estaba a punto de gritarle que no lo haría, aunque ella se enojara, pero recordó lo que hemos platicado. Respiró. Cantó la canción que conocemos. Paramos y respiramos. En paz y en calma. Yo puedo grabar, como aquí en este programa. Y entonces ya le ofreció una disculpa a su mamá y sacó al perrito y cumplió con su obligación. Fíjate. Ay, qué bien. Qué padre. Sí. Y mira, aquí hay otro ejemplo. Pero este es de Jimena. Jimena dice que estaba jugando con su hermana América a brincar la cuerda. Su hermanita se cayó y a Jimena le dio mucha risa, empezó a reír, pero se dio cuenta que a su hermanita no le estaba causando mucha alegría. El que ella se estuviera viendo, riendo, pensando que se estaba burlando de ella. Ay, se siente bien feo que se burlen de ti, la verdad. Sí, pobrecita. Pero entonces Jimena reaccionó y le fue ahí y le ofreció una disculpa a América, le preguntó si no se había lastimado, la levantó y ya pudo entonces seguir jugando con ella, saltar la cuerda. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo... De buena regulación de las emociones. Correcto. De cómo se gestionan las emociones, cómo se utiliza para beneficiar, no solamente a ti como persona, sino a los demás. Claro, porque no estamos solos, siempre estamos conviviendo con otras personas y es importante pensar en nuestro bienestar, pero también en el bienestar de las demás personas. Por supuesto. Filindrin, ahora ve de nuevo a observar. ¿Dónde está Filindrin? ¿Ya se fue? No, aquí está, aquí está. Filindrin, a ver, ve a observar otra vez a los niños para que nos sigas diciendo y sigamos en contacto con ellos. Obsérvalos bien, que estén atentos a la plática que estamos teniendo y que además nos puedan platicar lo que han vivido, sus experiencias. ¿Tú, Brina, tienes alguna experiencia de manejo de emociones a partir de lo que hemos estado aprendiendo? Ay, claro que sí. El otro día le estaba diciendo a mi sobrina que comiera con los cubiertos y entonces le dije una vez, le dije, Sophie, por favor, come con los cubiertos. No me hizo caso. La segunda vez tampoco me hizo caso y a la tercera le grité un poquito y ella lo que hizo fue llorar y me sentí tan mal porque no supe cómo regular mi emoción para que ella entendiera que es necesario comer con los cubiertos. Después, pues, me sentí súper mal y le pedí una disculpa y bueno, ya nos abrazamos y lloramos un poquito y ya, luego nos pusimos a jugar las dos. Y lo importante es que Sophie está aprendiendo contigo. Los adultos somos muy importantes en cuanto al reconocimiento de las emociones de los niños y la toma de decisiones. Nosotros somos el ejemplo a seguir. Por eso tenemos que estar tranquilos y poderles explicar de qué se trata. Sí, y hay que hacerlo con mucho respeto, paciencia y amor. Y amor, claro. Fíjate que a mí me emociona todas estas cosas que hemos estado descubriendo aquí en Aprenden Casa, que hemos estado aprendiendo juntos. Claro. Es muy emocionante porque a lo mejor pensarían ¡Ay, es que el genio! No, 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 no. También los genios aprendemos, los adultos, por supuesto, que tenemos que aprender y este programa nos está sirviendo para eso. ¿Qué te parece si ponemos el reto de este día? Sí, ¿cuál va a ser el reto? Fíjate, ¿cómo ya Filindrino le va a dar tiempo de que regrese? De regresar porque ya se nos está acabando el programa. Pero él nos va a venir a decir y nosotros escribimos y después lo platicamos en otro programa. Perfecto. Entonces, pero que los niños escriban alguna experiencia que les ha servido a partir de que han visto Aprenden Casa Educación Sociomacional, ¿qué han hecho? ¿Alguna vivencia como la que tú acabas de platicar? Que le escriban y se la manden a los maestros y las maestras para que ellos no las hagan llegar a nosotros y a Filindrín. ¿Qué te parece? ¡Ay, está perfecta esa idea! Ya está, pues entonces ese es el reto. Amiguitos, pongas a trabajar un poquito nada más. Explíquenos cómo fue y eso nos va a ayudar y les va a ayudar sobre todo a ustedes a hacer conciencia de sus emociones y de lo que están haciendo bien. y también pudiera ser de lo que no están haciendo tan bien, pero que van a mejorar. ¡Claro! ¿Qué te parece? Y es un momento también para reflexionar sobre nuestras emociones. Ponte a escribir, no te cuesta nada. Así es. ¡Muchas gracias, Héctor! Como siempre, ha sido un placer estar contigo con los niños y las niñas y todas las personas que nos están viendo. ¡Ay, muchas gracias! Niñas y niños, si les es posible, consulten otros libros y comenten el tema de hoy con su familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovechen también este momento para practicarla y platiquen con su familia en su lengua materna. Pero antes... Pero antes... ¿Qué pasará? Ha llegado el momento de... ¡Movernos! ¡A movernos! Sí, señor. Voy a hacer una lagartija. Yo también. Vamos, vamos. Fondos, fondos, fondos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una y descansamos. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha. Ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. ¿Sí? Ok. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx fricasil-san.iffe o no a a a a a a Gracias por ver el video.